Música Gestión de una sesión de clase Protocolo de entrada El profesor que se ha desplazado al aula correspondiente realiza el protocolo de entrada mientras está sonando la música Abre la puerta de la clase y saluda en la puerta al alumnado a su llegada El alumnado entra ordenadamente y sin correr y se sienta en su ritmo El alumnado saca sus materiales, archivador, estuche y agenda Coloca su mochila en el lugar correspondiente La agenda permanece durante toda la sesión encima de la mesa Por si hay que anotar cualquier tipo de tarea, información Con notar el profesor a la familia Los ordenadores, tabletas y móviles permanecen en la mochila Y apagados hasta que el profesor comenta que se van a utilizar para realizar la tarea Todos los aparatos permanecen silenciados Termina la música y comienza la clase Tira con la puerta que siempre lo decimos Bueno, ya sé que no nos llevan para adelante Muy bien, vamos entrando En orden Sin empujones Esperamos un poquito y ellos nos empujan ¿Vale? Muy bien Ahora uno en su equipo Bueno, buenos días, señores Bueno, buenos días Hacemos el protocolo de entrada, por favor Las sillas y mesas bien encadenadas y orientadas Bueno, para que todo el mundo pueda ver la pizarra Este equipo tiene que tirar un poquito más las mesas Para que Paula pueda ver mejor Por cierto, por favor Agendas también las quiero encima de la mesa Y los ordenadores votables también los encendemos Mochila en los laterales, por favor Bien puesta, que me explica este paso Muy bien ¿Lola? En el caso de que no funcione Podéis utilizar el móvil siempre Pero algo muy puntual Apoyo a Javi Una vez terminado el protocolo de entrada Comienza la clase Un alumno hace un mini resumen De lo que se trabajó el día anterior a nivel grupal Y cada equipo contrasta las líneas que realizaron Se anotan las faltas de asistencia El profesor comenta brevemente las líneas generales De lo que se va a trabajar Y lo que se va a aprender Y lo que se espera del alumno Realice en esta sesión de clase Mientras el profesor o un compañero habla Todos los alumnos permanecen en silencio Actitud de escucha Es decir, mirando a la persona que habla Dejando los materiales encima de la mesa El profesor comienza la tarea O tareas a realizar en esa sesión Con todos sus detalles y marcas El tiempo que va a tener el alumno para realizar Y si es una tarea individual o en equipo Si se propone una tarea individual El alumno permanece concentrado en su tarea Y en silencio Se podrá escuchar música utilizando cascos Con un volumen bajo Solo cuando el profesor lo autorice Y la tarea lo permite Hay una cosa que casi nunca cumplimos Que es cuando hay un trabajo individual Igual que a veces hablamos un montón Y se nos pasa que hay que hacer una tarea individual Pues a partir de ahora ya sabemos, ¿no? ¿Qué hacemos, Inés, cuando estamos en una tarea individual? Pues escuchamos música y estamos callados ¿Te explicas que se hizo el último día? Sí, nos dieron las hojas de lo del calendario Y trabajamos lo del calendario que es lo de los meses Lo de los días colectivos y días no colectivos Y dijeron que lo íbamos a tener aquí Entonces no hay tiempo a terminarlo el otro día No 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 lo vamos a terminar ahora Bien Hoy yo os he traído los anuncios del otro día Corregidos ¿De acuerdo? Sí, el examen corregidos Entonces lo que vamos a hacer en la clase de hoy es Os vais a poner a trabajar otra vez en los equipos Para terminar la tarea del calendario Y mientras termináis la tarea del calendario Yo voy a repartir los exámenes Y voy a comentar con cada uno Eso requiere que el nivel de ruido de la clase sea bajito Para que yo pueda hablar Pablo Para que yo pueda hablar con cada uno Dime, Franco Que ya te lo terminamos Que vuestro equipo lo habéis terminado Yo no lo tenía que terminar Bueno, pero tenéis que terminarlo todo, ¿vale? Yo quiero terminarlo todo Venga Yo no lo tenía que terminarlo todo Venga Mira, qué bien ¿Me dame? Quien? ¿Quién viene de acá? En uno. En dos. El profesor se desplaza por el espacio aula, observando el trabajo del alumno o permanece junto a los alumnos o alumnas, que presentan algunas dificultades. Si la tarea es un trabajo en equipo, el profesor marca el tiempo que va a lograr a través de algún reloj virtual, colocando en la pizarra digital. Si se emplea alguna técnica de aprendizaje cooperativo, si es nueva, el profesor explica. Cada miembro del equipo asume su rol y realiza su tarea. El volumen de ruido ha de ser bajo. El tono de voz adecuado es el susurrante. El miembro del equipo encargado del nivel de ruido ha de realizar su control a lo largo de toda la tarea. Durante el trabajo en equipo, el alumno tutor colabora y ayuda a sus compañeros tutorados en la realización de la tarea. El alumno que precisa alguna información levanta la mano. El alumno que necesita levantarse y desplazarse por el aula pide permiso levantando la mano. Si no tiene permiso, no puede desplazarse. Cuando el profesor o algún alumno hace la señal de silencio, todos han de realizarla y permanecer en silencio. Yo creo que no respetemos lo de levantar la mano para darle información. Directamente la levantamos y hablamos. ¿Y el tono susurrante cómo va ese tema? Que es el más difícil siempre en el trabajo en equipo. ¿Cómo va? Pues hablamos bastante. Pero no es solo que hablemos mucho, que si hablamos mucho, pero susurrando está bien. Lo que pasa es que vamos aumentando cada vez más el tono y acabamos hablando con tono alto. Bueno, pues eso es lo que tenemos que mejorar a partir de ahora, ¿no? Si la tarea consiste en la presentación de algún producto final, mural, vídeo o presentación, todo el alumnado está adentro, tomando notas para hacer preguntas. Terminada la presentación, se llenará el documento de coevaluación. Cuando alguna propuesta e intervención ha gustado mucho, aplaudimos con las manos levantadas, como las personas sordas. El alumnado es el tiempo marcado para la realización de la tarea y coincidiendo con el final de la sesión, el profesor o el alumnado hacen una recapitulación o resumen de lo que ha trabajado y aprendido en esa sesión. El alumnado anota en la agenda si tiene que realizar alguna tarea, buscar información, traer algún documento o material. Nosotros siempre cuando hacemos un trabajo, cuando termina, hay unos pocos que aplauden bien y como es normal, pero después siempre la hacen en la cordillera y lo hacemos con las manos en alto como nosotros. Tenemos que mejorar el nivel de ruido en el aplauso, ¿no? Vale, que tenemos que estar más atentos a las presentaciones, ¿no? Protocolo de salida. El profesor, cinco minutos antes de finalizar la sesión de trabajo, comienza el protocolo de salida. Autoevaluación de la sesión por parte del alumnado. Rellenar el diario de sesiones en el cuaderno de equipo, si la tarea ha sido en equipo. Se dejan las mesas ordenadas y limpias y las rejillas vacías y se recogen los papeles. Si ha utilizado algún material de la clase, libros, cuadernos o mapas, lo dejan bien colocado en su sitio. Dejan bien colocadas las mesas y las sillas en los distintos equipos y en el espacio de clase. Si es la última hora, colocan las sillas encima de las mesas con las patas hacia arriba. Permanecen en el aula hasta que el profesor dice que puede salir, independientemente de que suene la música. La sesión termina cuando lo marca el profesor. El profesor le pide al alumnado en la puerta de la clase. El alumnado y el profesor se dirigen a la siguiente clase. Dos minutos para que suene el cimbre o tres minutos. Entonces vamos a empezar la salida. En primer lugar, tenéis claras las tareas que tenéis que hacer para los próximos días. ¿Los habéis anotado en la ceta? Sí. Elia, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que terminar, hacer la ficha del calendario y la tabla que has hecho en la ceta. Y los que tienen el examen mal, además, ¿qué otra cosa tienen que hacer? Julia. Preparirlo. Preparirlo y traerlo el lunes. Y eso es anotado en la ceta. Y si no lo sabéis, pregúntamela a mí. Fenomenal. Entonces, recogemos ahora con calma. Sin organizar ruido, le echamos la mesa recogida. Tengo un papel, la silla es metida bien dentro de las mesas. ¿Vale? ¡Estoy muy contenta! Quedan cinco minutos para la clase, así que los secretarios van sacando su cuaderno de equipo y van haciendo la autoevaluación del uno al cuatro, como ellos piensen que es adecuado. Porque como hemos tenido una sesión de trabajo en equipo, hay que rellenar el cuaderno de equipo. ¿Y qué han hecho los niños en el trabajo en equipo? Han hecho un trabajo de los gritos de la astronomía. Y entonces, pues, tienen que tener el cuaderno de equipo para saber cuánto ha trabajado cada uno en esta sesión de clase. Gracias. Gracias. Y la mesa limpia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.